Luz de Nacimiento Decía que dependiendo de la fórmula va a tener una vida útil más larga, más corta, hay productos que se pueden almacenar en nevera y no, pero eso va a depender y eso se va a explicar una vez que se le entregue al paciente lo que necesita. Con respecto a las fórmulas magistrales, ¿cuáles son sus mayores beneficios? Bueno, realmente el principal es que puedes conseguir el producto que necesitas con los activos y componentes que necesitas en una recetura, que es la fórmula magistral como tal. Porque posiblemente tengas una patología o combinadas o una sola específica que un producto patentado no te lo va a dar. Con que cumplas una, tu farmacoterapia es suficiente para que elijas entre una y la otra. Inclusive puedes tenerla en menor tiempo disponible, hay patologías que son olvidadas y las fórmulas magistrales las pueden rescatar. Inclusive hay bebés que necesitan un jarabe, que también lo podemos hacer y nada más se consiguen las tabletas y puedes pasar de una forma farmacéutica a otra. Y bueno, esto con una fórmula magistral es una maravilla, pues puedes lograr esa terapia, puedes cumplirla a través de esto. Porque no solamente es lo tópico, es realmente todo lo que se puede hacer en farmacia como tal. Exactamente. Desde tratamientos, como nos decía, pasar de tabletas a jarabes que muchas veces se necesitan de esa forma. Sí, inclusive productos hasta veterinarios se pueden, lo han pedido, jarabes, etc. Normalmente lo que más manejamos en Fotopiel es la parte tópica, pero si necesitan otra cosa también estamos disponibles. Para atender preguntas, para alguna inconformidad que tengan, alguna fórmula específica, siempre en las redes sociales o en las ambas sedes que tenemos disponibles pueden ir a preguntar sin problema. Como estamos hablando de piel, han preguntado mucho por las rutinas de limpieza facial, lo que llaman ahora skin care. ¿Qué productos nos preguntan por acá o qué activos no se pueden combinar? Bueno, normalmente el más preguntado es la necinamida con la vitamina C. Esos dos, la necinamida con la vitamina C, forman un complejo que hace que sea muy irritante. Entonces, por eso no se combinan. ¿Qué es lo que recomendamos? Si lo quieren usar ambos activos, bueno, se compran o utilizan dos serums o dos productos diferentes, uno en la mañana y uno en la noche. Y así pueden jugar con el uso de los activos. Nos están preguntando por la cinamida, pero con zinc. ¿Qué beneficios hay? También la tenemos disponible. La podemos hacer en la forma farmacéutica que prefieran. Se prefieren crema, se prefieren en serum. Es muy bueno como segurregulador e hidratante de la piel. La combinación de ambos se utiliza para pieles que son muy grasas y es excelente. El cambio se nota en el momento de la aplicación de este producto. Nos están preguntando sobre las manchas, pero las manchas son muy diversas. Sí, es muy común que nos pregunten sobre las manchas y a veces ni siquiera son manchas o son hiperpigmentaciones, sino hipopigmentaciones. Y aquí sí es muy recomendable que asistan a un médico especialista y luego el médico especialista puede venir a nosotros como farmacéuticos para darle la recomendación de los productos que tenemos disponibles. No solamente es comenzar a tratar una mancha, sino realmente llegar al punto de partida de por qué o qué ocasiona esa mancha para luego comenzar con el tratamiento. Claro, porque pueden ser manchas químicas, manchas por sol, manchas por la edad, hormonales. Exactamente, son muchas variantes. Son demasiadas. Entonces, simplemente colocarse un tratamiento atómico puede ser que no tengas los resultados deseados. Exacto, y puede ser también que los pacientes requieran un producto de fórmula magistral y tiene que ir acompañado de una recomendación farmacéutica. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente se lo compran en cualquier lado y lo comienzan a usar y comienzan a notar que la mancha aumenta o que no hay mayor cambio. Pero esto es también por el modo de uso, recordando que esas cremas tienden a usarse más en la noche que en la mañana. Entonces, bueno, tienden a tener este tipo de confusión porque no saben en sí cómo utilizarlos y, bueno, por eso les digo que cada vez que van a Fotopiel, la recomendación farmacéutica es bastante completa y saben, comienzan a preguntar este tipo de cosas y, bueno, ahí se los pueden contestar. Lo están consultando por las cremas desmanchantes. Si esto se puede comprar a libre demanda o si realmente también hay que pedir la fórmula a un especialista antes de aplicarlas. Lo ideal, como les dije anteriormente, es que vayan a un médico especialista primero. Si no ocurre eso por X razón, porque también hay varias razones por las cuales no pueden asistir en Fotopiel en personas, o sea, si en las dos sedes podemos ayudarlos a manejar en un principio este tipo de mancha y los productos específicos. Nos están preguntando también por acá que cuáles son las fórmulas magistrales más demandadas. Bueno, depende. Si es por patología, realmente los más comunes, acné, hiperpigmentaciones, rosácea... Están siempre entre esas tres. Bueno, ahorita que pasamos Semana Santa, los protectores solares que realmente todavía falta un poco más de uso para que realmente esas manchas que normalmente salen, dejen de salir o se proteja un poco más. Hoy en día ya hay como más cultura de poder cuidarse de la piel desde un protector solar hasta un hidratante, pero ese es el principal producto que realmente hay que usar. Hablemos sobre el protector solar entonces, porque por ejemplo, las mujeres de repente tienen un poquito ya más de cultura en utilizarlo y ya hay productos que lo tienen incorporado, pero los caballeros, los hombres, si están pidiendo protectores solares, ¿hay forma de prepararles protectores solares que no sean tan espesos, tan viscosos, que no se sientan incómodos al momento de aplicarlos? Sí, realmente les sorprendería saber que ellos también están cuidando la piel, que me parece excelente porque antes no pasaba, y hoy en día hay tanta variedad que tú puedes recomendarle un producto solar que ni siquiera lo vas a sentir, textura ligera, que sea fluido, toque seco, que no se vea ese aspecto blanco ni granuloso del producto, hay de todo. Que no se note que te da algo. Que no se note, exactamente, que sude y no le pique los ojos, que sea resistente al agua, o sea, tiene tantas cosas o hay tantas variedades que ya ellos también están comenzando a usarlo, porque prefieren obviamente tener el producto solar que tener una cara con manchas. Por supuesto. ¿Cuánto se tarda una fórmula magistral en realizarse? Por ejemplo, un protector solar. Vamos a empezar por allí, ya que estamos tocando este tema. Ok. Normalmente tenemos un stock que tenemos siempre disponible, el productor solar de fórmula maestral siempre está disponible en nuestras farmacias, en ambas sedes, y otra cantidad bastante amplia de productos que están en stock, si es personalizada va a depender del tipo de formulación. Y bueno, normalmente ronda alrededor de 24 o 48 horas. Muy bien, entonces se puede ir, acudir, solicitarlo, esperar el suelazo de tiempo para detener. Exactamente. También nos pueden inscribir por las redes sociales, si es por WhatsApp también, nos pueden mandar el recipe, nos pueden mandar a laborar y dirigirse nada más únicamente a la farmacia o pedir servicio de delivery o envío nacional. Claro, eso es una ventaja, tenerlo ya en recipe, simplemente para solicitarlo y solamente retirarlo o hacer los otros tipos de entrega, sea delivery o pick up. Exactamente, nos ajustamos, depende de lo que necesite el paciente. Últimas recomendaciones, Luz. Bueno, siempre, siempre recomendamos por parte de fotopiel el uso del producto solar y el uso o el cuidado de la piel. Es el órgano más grande del cuerpo y por eso tiende a tener bastantes complicaciones que normalmente no vemos, pero sí es importante cuando ocurren y cuando se nota la diferencia. Por eso recomendamos siempre acudir con un médico especialista y con un farmacéutico en caso de que tenga alguna duda. Hay quizás otras formas de información que no son tan verídicas como estos dos especialistas que les acabo de mencionar. Por eso es tan importante acudir y bueno, estar obviamente en la farmacia especializada en piel, que es fotopiel. No guiarse por las redes sociales, no todo funciona para todo el mundo. Así es. Y rutinas que hacen influencers, por llamarlo de esa manera, no quiere decir que sea realmente certificado, garantizado y que funcione para usted. Así es. Así que bueno, las fórmulas magistrales son una buena opción para hacerlo personalizado. Son una buena opción, exactamente, para gustarse cada tipo de piel. Luz, ¿cómo lo pueden contactar? Nos pueden contactar a través de Instagram como arroba fotopiel, a través de WhatsApp al 0412 617 3266 y también a través de nuestra página web fotopiel.com. Por cualquiera de esas vías nos pueden contactar. Gracias. En pantalla también están las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Exactamente. Gracias a ustedes. Luz de Nacimiento nos estuvo acompañando. Ella es farmacéutico. Estuvimos hablando sobre fórmulas magistrales. De esta manera despedimos el día de hoy agradeciendo la sintonía, la participación, aquellas personas que nos escriben. Recuerden nuestras redes, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. Y saludamos a aquellos que están dentro y fuera de nuestras fronteras viéndonos a través de la pantalla de Globovisión. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.